Erreos peligrosos a los que no se puede contener, de terror literalmente. Estas criaturas son niños por los que nadie reclama, no hay ningún familiar, nadie. Entonces por eso es que terminan siendo derivados a centros del Estado que deberían proteger su identidad. Entonces yo me pregunto, ¿quién en el INAVIF tomó esta decisión perversa de mandarlos a centros de tratamiento de drogadictos y pacientes psiquiátricos? Porque el Ministerio de la Mujer lo ha admitido en la investigación que ha iniciado el Ministerio Público. Ya no teníamos espacio, los mandamos allá. ¿Quién? ¿Quién iba a joder? ¿Qué justificación, francamente? Esta práctica perversa empezó en el 2017. Uno de estos centros es el Centro Vitale, regentado por Elena Aranda, que esta noche toma la palabra y se defiende. No niega haber recibido menores de edad, pero lo que dice es que los testimonios de quienes dan fe de lo que ocurría con estos niños, no se les puede dar crédito porque dice, ¿por qué le vas a creer a una drogadicta que miente, que manipula? Pero van a escuchar los testimonios y eso es lo más perturbador. Por ejemplo, el testimonio de Angelina Durán, que ingresó a Vitale a los 13 años y le cuenta a Fernando Díaz cómo es que la maltrataban, la castigaban, terminó siendo empleada doméstica y el dinero que mandaban los padrinos en el extranjero, porque estos centros tienen padrinazgos del extranjero, el centro retuvo el dinero que debió habersele entregado ella cuando tenía 18 años de edad. Y en esa línea son todos los testimonios de las ex internas a las que ha contactado Fernando Díaz. Y todas coinciden en decir que vieron menores de edad que eran sometidos a los mismos maltratos que ellas sufrieron mientras fueron internas. La casita del horror prácticamente. Este es el reportaje. Ya habían tres niñas, una de ellas tenía nueve, la otra tenía once, la otra tenía trece. Como eran huérfanas, venían de un albergue, las se habían internado gratuitamente. Y la dueña siempre los pegaba. Llegaban niñas de aldeas infantiles, niñas sin hogar, sin familia, y bueno, con ellas cometían más abuso todavía. ¿Qué instituciones le enviaban los menores? El MINDES, pues, o sea, el ministerio. ¿Y también aldeas infantiles? Aldeas infantiles nos derivó hasta hace creo dos años, ya no recibo de aldeas infantiles, pero mandaban chicas con problemas. Está claro que una persona menor de edad no puede convivir con una persona contra adicción. Cuando la fiscalía ingresó sorpresivamente a las oficinas del ministerio de la mujer y encontró niños desde los cero años hasta adolescentes durmiendo en el piso y en ambientes inadecuados, no imaginó que aquella madrugada del pasado mes de abril estaban jalando el hilo de la madeja de una práctica perversa que por años ha permitido que decenas de niños huérfanos, en lugar de ser enviados a albergues exclusivos para menores, terminen conviviendo bajo el mismo techo con adultos adictos a las drogas, consumidores de alcohol y pacientes psiquiátricos, en comunidades terapéuticas denunciadas por ejercer esta práctica ilegal. Eso no puede ser, el estándar internacional es claro, no puede ponerse en un mismo servicio a adultos con menores de 18 años, de ninguna manera, no hay razón. En la lista de las comunidades acusadas de incurrir en esta falta que expone el peligro a menores en situación de abandono, apareció el nombre de la comunidad Vitale, cuya casa en Huachipa, tanto de hombres como de mujeres, funciona desde hace más de dos décadas. El ministerio me dice, doctora, puede tener los 15 días, solamente 10 días, solamente un mes, hasta que consigamos un cargo, un lugar donde nosotros podemos mandar. Entonces yo siempre les digo, por favor, pero cumplan, cumplan porque realmente son chicos con los cuales yo no puedo trabajar mucho porque no hay contención familiar. Sin embargo, tras la denuncia periodística, un grupo de ex internas de este centro de rehabilitación privado, postearon en redes sociales aterradores testimonios. Había un árbol, que era una guanábana, recuerdo que la amarraban ahí y con el agua que era del pozo, prendías la bomba y salía con fuerza con eso, la bañaban. ¿Qué necesidad de agarrar una manguera y ahogar a la persona? ¿Ya te calmaste? Eso es lo que yo he visto, esa es una de las cosas que yo he visto. Relatos en primera persona que confirmarían que efectivamente este lugar no solo recibía niños huérfanos, sino que además ejercía en ellos y en varias de las internas maltrato físico y violencia psicológica como parte del tratamiento. En mi caso la misma doctora me pegó, me tiró cachetadas, me pegaron dos chicas y aparte me pegaron hombres. Y habían varias, varias menores de edad. Las denuncias de estas mujeres, algunas que han preferido quedarse en el anonimato, apuntan como principal responsable a la directora del Centro Vitale, la doctora Elena Aranda Álvarez. ¿Usted maltrató alguna vez a estos menores? Nunca maltraté a nadie. ¿A las pacientes? No, yo no tengo, digamos, el estilo de maltratar porque yo soy una psicóloga. Para eso, digamos, yo utilizo ciencia. Según cuentan las ex internas entrevistadas, la cuestionada directora corregía con castigos físicos y sonoras cachetadas, los desacatos y la indisciplina. Le respondí mal y fue ahí cuando empezó a decirme que le pide disculpas y yo le dije que no. Tenía unos anillazos la doctora y empezó a cachetearme sin parar y me metió como 10 cachetadas o más de 10 creo porque me empezó a sangrar bastante la nariz. Pese al tiempo transcurrido, esta joven que hoy tiene 26 años recuerda como si fuera ayer, el día en que sus padres la internaron siendo todavía menor de edad. Yo ingresé por conducta y de adicción a la marihuana. Sandra fue llevada por sus padres. Estuvo internada cerca de tres años, tiempo suficiente para darse cuenta del ingreso de niñas huérfanas a un ambiente de mujeres adultas. Había una niña de aldeas infantiles, tenía 12 años cuando ingresó. Más que todo estaba por conducta ahí, ¿no? No tenía familia. Cuando ella se alteraba mucho, lo que hacían era, la dejaban toda la tarde amarrada a su cama, de pies y manos. Las normas del centro incluían tareas diarias de limpieza, charlas psicológicas, pero también el llamado confronte. Según cuentan estas expacientes de Vitale, el confronte consistía en una humillante rutina, donde intervenía el staff del centro, la directora y algunos internos traídos desde la casa de varones. Yo pienso que si a mí no me han dado un cachetadón con esa mano llena de anillos, o sea, a mí no me han reventado la boca, ha sido porque yo todo me he quedado, todo el tiempo con todos los insultos, con todos los confrontes, con todas las veces en que me pusieron en un banquito en medio de, o sea, llevándome a la casa de hombres, digo, ¿no? En medio de 60 hombres para que cada uno me diga, eres una prostituta, seguramente tú te vendías por drogas y por eso has terminado acá, etcétera. O sea, sentir que uno a uno me vaya haciendo así, así y así hasta desaparecer. ¿Por qué hacía la humillación ante otras personas? ¿Por qué ella se sentía un ser supremo, no? Siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién ha ganado usted? En vez de darnos un aliento, ¿por qué siempre nos tiene que bajonear? Psicólogos y terapeutas consultados señalan que una metodología violenta no aporta en absoluto a la rehabilitación y reinserción social de estas personas. No hay tratamientos exitosos vía el castigo, vía la confrontación, porque uno de esa manera ni siquiera puede pensar en su problema. Si me están maltratando, más bien me genera angustia, me genera depresión, me genera rechazo al tratamiento. De esa manera, con adjetivo, minimiza, minimiza a la paciente, humilla a la paciente o humilla al paciente. A veces también hay que creerle ese 50-50. Carolina Cortés estuvo internada cerca de cuatro años. Su diagnóstico era trastorno límite de la personalidad borderline agravado por el consumo de drogas. Para ella, no había luz al final del túnel. Irónicamente, vivía la misma depresión que su ídolo juvenil. No solamente llegó a copiar la voz de Britney Spears y presentarse con éxito en un conocido reality de imitación. Desde muy joven, Carolina Cortés, al igual que la princesa del pop, trataba de escapar de una turbulencia emocional. Realmente mis papás me veían como una persona, como una drogadicta, ¿no? Pero en realidad lo que yo hacía era tratar de adormecer mi realidad, no sentirla porque me dolía mucho. Y mi realidad era, no eres nada, tus padres no te quieren, no tienes futuro, tu vida ha sido una mierda. O sea, eso era lo que mi cabeza me hacía sentir, ¿no? Padres de Carolina la internaron en el Centro Terapéutico Vitale, pues años antes ya habían ingresado a su hijo mayor por un cuadro de esquizofrenia. Sin embargo, Carolina nunca estuvo de acuerdo con la violencia física aplicada por el staff del centro. Algunos miembros del staff son antiguos pacientes, ¿no? Que en verdad, o sea, como que para no desligarlos del centro, porque la vida sin el centro es imposible, ¿no? Eso es lo que te hacen creer, de hecho a mí me hicieron creer eso, ¿no? Les preguntamos por qué denuncian ahora y no lo hicieron antes. Señalan haber callado por miedo, que tuvieron que fingir llevarse bien con la directora para evitar represalias. Yo sí quería hablar hace mucho tiempo, pero la doctora tiene un grado de manipulación tremenda y como que eso me intimidaba un poco. Yo muchas veces dije, yo cuando vengan mis papás me voy a hablar con ellos y les voy a contar todo lo que pasa aquí. La dueña decía, como que a mí me miraba y me decía, todas ustedes saben, ¿no? Lo que va a pasar si ustedes hablan. Y las otras chicas decían, se quedaban calladas cuando habían visitas. Y a mí me encerraban en los cuartos para que yo no hable. Esta casa de San Miguel es una de las sedes de Vitale, donde la doctora Elena Aranda prepara su defensa ante los graves cuestionamientos. Ahora realmente ayudar a una persona tiene que ser juzgado, tiene que ser mal visto. Entonces las formas, cómo actuó el ministerio, eso es un asunto aparte. ¿Cree que fue un error recibir menores de edad? Para mí, yo lo que hice fue una ayuda. Yo ayudé a personas, a chicos que estaban en estado de abandono. Responsabiliza el ministerio de haber dejado a las menores más tiempo de lo acordado. Llega también a haber recurrido al maltrato físico para imponer respeto. Tengo que yo realmente sentarme y, o sea, en una posición de, pero usted les hizo esto, pero usted les castigaba, pero el confronto es así. O sea, a la paciente se le pueden ocurrir las cosas más increíbles, más increíbles. Yo tengo que responder por la fantasía de cada paciente. Yo tengo pruebas. Dígame una prueba que ellas han mostrado, una prueba real. No, es la palabra de ellas. Sin embargo, hay ex internas como Angelina Durán, una niña de aldeas infantiles que llegó con apenas 12 años al centro por problemas de conducta. Yo pasaba de repente por la etapa de la adolescencia, en donde de repente quería llamar la atención, sobre todo problemas de conducta, que en mi caso se dio. ¿Era rebelde? Sí, bastante rebelde. Entonces, lo que de repente una chica a los 12 años pasa, pues, ¿no? Angelina fue casi una hija para la doctora. Al menos eso dicen las fotos donde todo era felicidad. Almuerzos familiares, paseos y mensajes de agradecimiento. Pero hoy acusa a la doctora Arana de haberse quedado con los casi 4 mil dólares que sus padrinos de aldeas infantiles abonaron en una cuenta bancaria. Yo le confié en la contraseña de mi tarjeta. ¿Qué pasó con ese dinero que ascendía, según ella, a más de 3 mil dólares? ¿Pero por qué? Yo tendría que responder acerca de un dinero que yo no lo he tenido en mi poder. ¿Usted tenía la clave de la tarjeta de Angelina? La tarjeta la tenía Angelina. ¿Pero usted tenía la clave? No. La doctora Aranda niega todo argumentando que el dinero fue descontado del préstamo que le hizo a esta interna para realizar compras y pagar estudios. Entonces Angelina me decía, doctora, présteme y yo después le devuelvo. Présteme y después yo le devuelvo. Se compró celular e inclusive hay muchas cosas que yo se las he comprado. Cuando Angelina cobra su dinero es que ella, digamos, me cancela. Está convencida que detrás de esta avalancha de relatos viralizados en redes y sin denuncia formal está Carolina Cortés, cuyos padres le deben casi 8 mil soles. A nosotros le estamos ganando un juicio al señor porque el señor no canceló los servicios que Vitale le dio. Carolina Cortés se ha encargado de llamar a un montón de pacientes. No ha llamado a estas 7, ¿me entiende? O a 8. Ha llamado a más de 30 pacientes. La doctora muestra fotos junto a Carolina, quien se marchó del centro agradecida por el tratamiento, según dice. La alguna vez imitadora de Britney Spears, en cambio, asegura haber dejado las drogas y controlar el trastorno de TLP. Muestra audios que otros ex internos cercanos a la directora le han enviado para que no siga con la denuncia. Está metido en huella de paz, Carolina. La doctora tiene un culo de conocidos. Cuenta con un culo de gente que también... Ella cuenta con también un montón de personas que están dispuestas a darle la mano. En las últimas horas hemos recibido llamadas de familiares de internos que defienden el buen nombre de Elena Arana y respaldan las terapias del centro Vitale. Me ayudó bastante para ser la persona que soy el día de hoy. Una persona que se puede integrar a la sociedad sin ningún problema. Ahora manejo mejor mi carácter, mejor en mis conductas. Tengo mayor conocimiento de mi enfermedad en estos momentos. Vitale es una de las 24 comunidades terapéuticas formales acreditadas ante el MinSA, responsable de fiscalizarlas y sancionarlas. Los testimonios mostrados esta noche ameritan una investigación como también la negligencia con la que menores de edad, huérfanos, han sido expuestos por la autoridad en lugares no aptos. En el manejo de las adicciones y las enfermedades mentales en el Perú hay una delgada línea que separa la teoría de la práctica. ¿Se imaginan lo dramático de la situación para estas criaturas que, como dije, no tienen nadie en el mundo que reclame por ellos? ¿Nadie que vaya a verlos un fin de semana si están internados en el Nevis para ver si están bien o están mal o de su suerte? ¿Y que el Estado tenía la responsabilidad de acogerlos y velar por su integridad y los dejan a su suerte? ¿Quién tomó esta decisión? El Ministerio Público tiene que avanzar en las investigaciones e identificar quién y por qué. Y tiene que haber algún tipo de sanción para este caso. O sea, no puede quedar alegremente en el vacío que alguien decida sin ningún criterio apegado a la norma. Porque hay un código del niño y del adolescente que así como prohíbe que un menor infractor, así sea asesino, así haya cometido asesinato, no se le llama asesino y no se le llama criminal. Porque el código del niño y del adolescente lo protege y dispone que se le llame menor infractor con la visión de que es posible rehabilitarlo y que por lo tanto se ha llevado un centro de internamiento con ese fin. Y por eso es que no se va a un penal de adultos. Entonces, bajo ese mismo criterio, un niño, un menor de edad, no puede ir a compartir la misma rutina y los mismos rigores de alguien que está internado por drogadicción o por problemas psiquiátricos. Además que hay toda una corriente de especialistas que dicen que esos centros terapéuticos en realidad y sus métodos, muchas veces perversos, no sirven para la rehabilitación de estos pacientes. Alguien tiene que hacerse cargo y alguien tiene que asumir la responsabilidad, alguien o varios, de que esto haya ocurrido. Porque esto es victimizar o revictimizar a quien ya viene cargando con la mochila de ser un menor de edad, abandonado a su suerte por quienes le dieron la vida y su entorno. O sea, sin entorno, desarraigados del mundo, el Estado debió protegerlos y los lanzó a la boca de lobo. Imperdonable. Imperdonable. Bueno, vayamos con la noticia con la que amanecimos. ¡Gracias!